La semana empieza a regular. Adrián ha hecho pipí en su nubate y ha vomitado dos veces. ¿Has vomitado tú? Bueno, no abras más la boca, anda. Estoy bañado, he estregado tu colegia, estoy poniendo una lavadura. Pues le he dicho a Clara, digo, Clara, quítate el pijama que voy a poner una lavadura. Me voy a preparar la ropa y el deporte, para luego hacer un poco de deporte. Y por eso no, sí, tienes pipa. 9 y 23. Y ya estamos en el piso y Clara está haciendo deberes. Tirada en este caso de lectoescritura. No, es de matemática. Es de matemática. Matemática es la hoja de la. Aquí la quítate. Quítate. Dame la mano. Así, muy bien. La quítate en este año cumple nueve años, o sea, tiene ocho. Y a sus ocho años he decidido que vamos a enseñarle a que me dé la mano. Dame la mano. Así. Bien. Está crudo. Está crudo. Ya estoy un poco más tranquila. Voy a ponerme a trabajar, lo que es a sentarme. Porque trabajar ya llevo intermitentemente a lo que tiene mi trabajo. Que yo desde el móvil pues puedo ir haciendo cosillas. Pues nada, familia. Ve que ya en su sitio y yo por fin estoy un poco más tranquila. Porque con esto del vómito me he puesto a atacar. Y digo, no más que no tenía pensamiento hoy de pintarme. Porque si yo que tenía el pensamiento de pintarme, pues la he cagado. Acá me ha pasado un vecino por ahí y yo con estos pelos. Que parezco una bruja bruja. ¿Sabéis qué pasa? Que es que si me hago una colita me la tengo que medio soltar. Que a ver que está el pelo prácticamente suelto. Porque si me dan recalzado por nosotros no me toca. Entonces voy. Con la colita me la suelto. Voy a por mi pequeño. Pero vamos, que estoy yo pensando. Que es que lo del moño no es solo que haya pasado el vecino. Que es que ya salí a la calle. Yo no sé si son a dos menos diez. Hay poca gente. Hay una ambulancia ahí. Yo que sé. Y hay poca gente por la calle. Es poca. Con estos calores. Bueno, mañana dicen que baja cuatro grados. Oye, que de ese va a notar. Sí, pero da igual. El miércoles vuelven a subir. Bueno, como la tata se ha ido hasta mañana a casa del abuelo. Va a comer allí. Que lo hizo toda la semana pasada. Y aquí estoy yo solita con Adrián. No te muerdas las uñas. Y esta tarde, ¿a dónde vas, Adrián? A la piscina. Nina. Y ahora, ¿qué estás viendo? ¿Bebé? Bebé jefazo. Y bueno, yo voy a comer. Que ayer me cocí un poco de pasta. Y acabo de hacer dos huevos de maonesa. Para echarle maonesa. Que me gusta un montón. Y ha quedado un montón de maonesa. Así que tengo maonesa para toda la semana. Maonesa casi rica. A ver. Y aquí viendo, ¿ves qué fácil? Voy como con compañía. Bueno, llevo toda la semana pasada. Comiendo aquí en el salón. Con mi bebé. ¿Aquí sí, bebé? Aquí sí, aquí sí, aquí sí, aquí sí. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Vale! 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 Bueno, pues acabamos de llegar al piso. que como os he enseñado a mostrar natación, el papá ha entrado adentro con Adrián y Clara ya va sola y bueno yo me he bañado un ratillo y luego está pendiente de ello y cuando la hemos montado en el coche ha empezado Clara medio llorica diciendo, ay mamá es que Adrián me ha metido el dedo en la boca, se me mueve un diente y ya me ha hecho así Fran y yo y cuando ya hemos llegado aquí al piso, pues le he tocado y si se le está moviendo el este, de abajo así que mira lo que acabo de escoger en la puerta es ratoncito Pérez y tiene aquí su pomo y pone ratoncito Pérez para ahora pegárselo ahí así que lo voy a guardar y ahora después cuando se duerma pues lo pondré muy preparémoslo, prepararemos para ponérselo para tenerlo todo bien, 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 bien preparado pues para cuando se le caiga que por cierto déjame en comentarios que lo mismo cuando esto se publique y yo lo lea que justo se publica dentro de una semana lo mismo para cuando se publique ya lo sé pero por favor déjame en comentarios desde que empieza a moverse un diente cuánto tiempo tarda porque le he hecho una videollamada a mi madre para decírselo oye Kitty por favor mira que bonito está aquí mi gata y me ha dicho que ella no se acuerda dice habrá dientes que más y dientes que menos que ella no se acordaba en fin así que no sé cuánto tiempo puede estar así clara o no que no lo sé en fin que ya os digo que a lo mejor si es rápido en siete días quizás se le haya caído o más es que no lo sé no tengo ni idea no sé intentaré también buscar por internet a ver si sé cómo va el asunto porque claro tendremos que apañar algo que traiga el ratoncito porque ella decía ay sí que bien me va a traer el ratoncito una moneda de chocolate te digo y le digo bueno no sabemos lo que te va a traer porque mi madre toda la vida me han puesto otra moneda y ahora pero es que ahora se ha puesto aquí la peña a rebalar que yo digo pero si es que eso no tiene sentido el ratoncito para no puede con eso y dice clara pues seguro que me trae una muñeca digo bueno clara el ratoncito para no puede con cosas pesadas yo ya le he puesto un sobreaviso el ratoncito para es muy pequeño en fin te pare luchando con ellos que de verdad son puro nervio y es constantemente una lucha cualquier cosa que tú hagas con ellos cualquier cosa que tú hagas con ellos es una lucha pero a ver en fin no me he llegado a los chinos y porque quiero comprar una bandija para ponerla aquí debajo porque he visto mirad que se me está manchando el marmo lo mismo que se me está manchando eso se me está manchando el marmo ¿veis la diferencia? porque está tan enojado y estoy todo el rato secándolo y nada y entonces digo compro una bandeja bueno pues no hay bandeja digo así de grande de 30 por 55 que yo digo tanto 55 yo que sé yo la cosa que había no la veía tan grande como esto no sé pero me ha dicho si tiene que ser 55 pues es que no sé no sé bueno yo pues acaso bueno pues acaso no he comprado esta bandeja ceja solamente da 80 que tengo la de la vajilla buena pero no quería utilizar esa porque este sábado he invitado a mi hermano y a bueno mi cuñal y mi cuñal para preparar una cínica así y ya y digo para tener una bandija así más bandecilla que es súper súper cínica pero bueno porque quiero preparar una tabla de de caes de embutido y esto es Fran que ha traído de su trabajo creo aceite y por aquí creo que sale no sé tío hombre dónde se ha pañado esto si hay dinero no sé la verdad no tengo ni idea ahora yo leí tú no lo puedo no sé las cosas del toro ya sabes las cosas del toro no sé nada que es temprano son las 9 menos 20 pero voy a ir preparando la leche porque claro entre que están dormidos muy pocas siestas hoy y el tute que se han pegado en la natación ha sido un tute de tres pares de narices de verdad madre mía a ver sé que voy a preparar ya el bibi y la leche porque cuando se va a salir de allí se han tomado un sándwich cada uno de paté mirad de esto os lo digo por si tenéis niños esto va bien es genial pone crema para untar de ciambre jamón york sabor ahumado a mi hijo le encanta dice fuente de fósforo de verdad esto con pan mismo nosotros lo hacemos como un sándwich pero en vez de paté pues de esto crema de untar y a ellos les gusta mucho y bueno que se lo han comido dos veces tampoco es que se lo han comido una exageración pero bueno que para un apurillo así para estos días de piscina tenía hecha hamburguesa y tenía hecha más cosas pinchitos creo y filetas de vuelta y vuelta pero creo que eso no nos vamos a tener padrillo porque claro ahora estos días de piscina es que ayúdame a poner a tener una y eso en fin aquí empezando a ver Stranger Things y ya me he pegado el primer susto a ver mejor lupito 8.41 de la mañana ya me he tomado mi café me he maquillado y tengo todo el piso totalmente arreglado y bueno este es mi look de hoy camiseta de Lidl y pantalones de dos de Sein creo que son de Sein son y bueno así va mi maquillaje hoy no me he intentado complicar mucho porque luego me tengo que dar maquillado para ir a la piscina buenos días hola mis niños buenos días bomboncito que se le está moviendo el diente mi niña vamos quien se mira en el espejo decimos buenos días buenos días martes acabo de llegar al piso y mira fruta hoy solamente he intentado plátano aguacate me ha dicho la muchacha que no estaban todavía y me han dado este papel y dice que lo metas en una olla yo me quedo fruta en serio tengo un melón el melón que compramos la semana pasada estaba que compré la semana pasada buenísimo o sea que voy a lavarlo todo y a meter sobre todo el melón en la nevera para que esté frijito para que esta noche corte el papel porque no sé si lo sabéis pero yo no corto melón ni sandía desde que era chica me lo cortaba mi madre y luego que es lo que pasa hola Kitty luego que es lo que pasa que no sé cortar la rodaja o sea para que salga recta y no parezca la carretera de la virgen en fin total que me he acostumbrado y me he dado como cosas y no corto melón ni sandía nunca entonces cuando corta Fran prepara otra estape y ya está y voy comiendo de ahí porque me encanta pero a ver anoche mismo cené menos ay 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 te cansa bueno voy a por el peque y llevo por aquí una bolsa de basura y yo se supone que hace 4 grados menos pero yo tengo la misma calor o más no sé a ver a ver a ver dónde están los 4 grados menos y aquí sigue hola hola porque ahí está hay un montón de fe hola pero maricarme aquí no lo hacemos en ningún sitio que bien yo no hago en ningún sitio no lo sepa y si te abajo yo te voy a salvar aquí está la monitora ahora estoy de monitor ahora así nosotros vamos hasta aquí 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 yo ¡Rocío! 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 ¡Dile, Señor Rocío! ¡Hola, papá! ¿Hamos para allá otra vez? ¡Venga, otra vez! ¡Arelia! ¡Mira, mira! ¡Foto! ¡Eso no lo tiene! ¡Mira una foto! ¡Se la deja aquí! ¡Mira, mira! ¡Y en tu paraíso! ¡Mira, mira, mira! ¡Vamos a tirarme! ¡Mamá, yo! ¡Yo quiero ir tirando! ¡Mucho, mucho! ¡Muy bien! ¡Vamos a tirarme! ¡Vaya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ush! ¡Valiente! 21.44 de la noche Y ya estoy duchada y acostada Estaba poniéndole a mí la sábana Porque como yo duermo solamente con Bradita Pues ahí, por si acaso en el vídeo se escapa algo Creo que no Y bueno, una vez salimos a la piscina Hemos llevado los peques a casi mis padres Y mientras Mientras mis padres cuidaban a los peques Me han ido a comprarme el cabrón Pero antes de llegar a la casa de mis padres Pues he leído en el WhatsApp Que La guardería donde va Adrián Donde fue Clara Donde Adrián lleva desde los seis meses Pues Que cierra Así A No sé si es 19, 20 de julio No sé qué día es 19, creo que es 19 Martes, vamos Que cierra Y ahora cuando ya está en toda la guardería Llena Con sus huecos Con sus sitios Y llevo ahí entonces mal Mal Pero Pero mal Mal Muy mal Aparte de la guardería de cabeza Como Mareada Y como Desubicada Desubicada Pensando en mil cosas que tengo que hacer He buscado el nombre de teléfono He intentado apañar por una muchacha de Instagram Que conozco yo de aquí de Andujar Que sé que lleva a su hija allí Me ha pasado ya el nombre de teléfono en la guardería Y he llamado Pero no me lo han cogido Le he mandado un WhatsApp Y de todas formas Si no me contestan Mañana Pues en cuanto Vista a los niños Será rápido Monto a Adrián en la siete Y vamos corriendo Porque es la única cercana Que sé que Puede tener plaza Es que hay otras dos cercas Y no tienen ya plaza Porque claro Encima es que mi niño Tiene ya dos años Entra en la clase de dos años Que esa clase siempre Es la que suele tener Más ocupación Porque normalmente A los bebés de seis meses Como mi hijo Entran pocos La verdad Con un año y algo Entran algo más Pero entran pocos Pero en la clase de dos años Entran todos Y ahora que hago yo Un 19 de julio Ah, no sé No sé No sé No sé Se me ha venido Un mundo abajo De verdad Fatal Vamos con deciros Que estaba allí En mitad del mercado Y me estaba eligiendo Entre unos pepinillos Pepinillos Creo que era No una banderilla No sabía si llevarme Las dulces o picantes Y me he quedado Media hora así En el té de las banderillas Con ganas de llorar Porque no sabía qué hacer Agobiándome Y por todo Y claro Conforme metemos la cabeza Encima Pon más cosas A ver No sabía si decirlo o no Pero este jueves Voy al neurólogo A Córdoba Al neurólogo de pago A la tirón de Córdoba Es que os tengo que contar Muchas cosas En fin Bueno familia Que os dejo 21 a 42 A ver si termina Papá de ducharse Que creo que sí Y veamos nuestra serie Que vaya día más largo Música Música Gracias por ver el video.